Vamos a la información internacional, volvemos a conectar con Colombia por este atentado explosivo hace unas horas. Estaba hablando hace un ratito el alcalde de la ciudad, hay seis heridos. Ha sido un golpe en realidad a la zona financiera, comercial de Bogotá. Ha obligado a cerrar la carrera séptima, una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Y el daño de este atentado o explosión, no se saben las causas todavía. Nadie se autoadjudicó el atentado. Dicen, ha destruido realmente una zona importante de los edificios del lugar. Vamos a escuchar. Las personas que han sido llevadas a centros asistenciales, no haya ningún inconveniente de salud que pase a mayores con ellos. Federico, muchísimas gracias por esa importante información. Son las 7 y 26 minutos de la mañana. Recapitulamos la información que están dando las autoridades y por supuesto todas las recomendaciones para que todas las personas que están en este sitio las tengan en cuenta. Por favor, lo primero que tienen que hacer es conservar la calma. Ya las autoridades están en el sitio, ya verificaron que no se encuentren más explosivos. Y hay un punto muy importante. En este momento se está haciendo la recomendación a los vecinos que están allí, que por algún motivo su ventana resultó rota, que por favor no traten de retirar los vidrios de las ventanas. No traten de quitarlos, porque eso podría ocasionar, sobre todo para las personas que están en partes más altas, que el vidrio se caiga y pueda ocasionar un nuevo herido. Esperen por favor a que la situación se normalice y el cuerpo de bomberos junto con la gente de la DEPAE llegue hasta su casa, hasta su lugar de habitación, a su apartamento o oficina y logren por supuesto quitar y retirar ese vidrio. Vamos a hacer comunicación en este momento. Vamos a escuchar al doctor Héctor Zamora. Estamos escuchando entonces lo que decía la gente que está haciendo la transmisión en vivo de lo que ocurre en Bogotá con esta explosión. Son nueve heridos en la última actualización, ninguno grave, pero hay daños materiales en la zona que son importantes y el gobierno dice que si se trata de un atentado terrorista no los van a medre.